Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto, en mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi hijo Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi hijo Pero contigo me voy mi negra linda Aunque me cueste el morir Pero contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Y lloro sin que sepas que el llanto de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto de tu partida Gracias.